Vamos a llamar al ingeniero Carlos Eduardo de Arauco, director de eventos y mercadotecnia de Bridgestone de México. Fuerte el aplauso, chicos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí junto con usted y me ha representado en la marca Bridgestone de México. Y Bridgestone podría quedar fuera de un seguimiento tan importante en que empezamos a trabajar en fines del año pasado. Somos el fabricante número uno de llantas del mundo y también de la más alta tecnología que podamos tener en las llantas. Estamos ahí como proveedores únicos de la Fórmula 1 y también de la Fórmula GP de motocicletas. Entonces, cuando llegué aquí a México, vi un mercado que estaba en pleno desarrollo y necesitamos pensar ya algo más. Sin embargo, vimos un mercado que no estaba muy ahí en matrimonio con los tipos de llantas que teníamos, que son llantas de alta performance. Y vimos un mercado chico que necesitaba crecer. Pero apostamos a este mercado y creamos y vimos que hay un segmento muy importante de motocicletas apasionados, así como yo, que soy un apasionante por motos. Y que marcas importantes como Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki, que somos proveedores de equipo original, necesitaban de nuestros productos para continuar creciendo en este mercado. Entonces, empezamos la comercialización en fines de año pasado y es algo distinto. Estamos buscando una oportunidad en plena crisis. Una oportunidad que creemos que sí, este mercado merece. Y de ahí de donde vengo, de mi Brasil, es un mercado extremadamente grande y México tiene todo para crecer mucho más que este mercado. Es una solución vial, es una solución para el tráfico de México, es una solución para la localidad de la gente. Y creo que nosotros, que todos los que estamos aquí, que estamos haciendo puestas fuertes en este segmento que va a crecer mucho, junto con Bridgestone llegaremos al éxito total. Entonces, agradezco no solamente la invitación, pero a todos los que están aquí y que van a ser de nuestras marcas, de nuestros productos, los mejores y con lo más hecho. Muchas gracias.